Abro los ojos alto de la cama con ganas de verte alegre sabiendo que tengo un amigo en ti Con tan solo verte a mi lado tenerte el miedo a la vida se desaparece y estaba el ruido así Y me voy directo al sol para dar, darte luz y calor Tal vez existen más fuertes, más gordos, más altos o bajos, discretos o sábados distintos entre sí Pero el amor que te doy como amigo aún en el centro del mundo te digo no encontrarás así Todo y más haría por ti, solo por verte sonreír Pasarán días enteros de los que soñemos con ser mejor Y creceremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz al encontrar en mí un amigo así Cada mañana el cielo, las flores, al mundo lo llenan de tantos colores Todos para ti Juntos abrimos un nuevo camino y ahí he descubierto que todo lo que necesito está dentro de mí Pasará con tan solo creer Tú y yo con la fuerza de ser Pasarán días enteros de los que soñemos con ser mejor Y creceremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz al encontrar en mí un amigo Puedes contar conmigo a cada paso del camino Puedes sentirte seguro Pasarán días enteros de los que soñemos con ser mejor Y creceremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz al encontrar en mí un amigo así Al encontrar en mí un amigo así Al encontrar en mí un amigo así Amigo así